Si algo yo le pedí a Dios, siempre fue que mi madre no sufriera el día que se tenía que ir. Eduardo Yañez aparece muy inflamado de su rostro por esta razón. En una entrevista con el actor, dio a conocer su estado luego de la partida de su madre, aunque no pasó desapercibido la apariencia de su rostro, donde lució muy inflamado. Patti Chapoy, titular de Ventaneando, reveló el motivo de su actual estado, asegurando que se debe a efectos secundarios de un medicamento. Tengo entendido que tiene molestia en una pierna y al parecer está tomando corticoides. Como recordaremos, la madre de Yañez, María Eugenia Luévano, falleció a los 82 años el día 23 de febrero, siendo el mismo actor quien confirmara su deceso. Yañez publicó un video que acompañó con la frase, descanse en paz. En el clip se podían apreciar diversas imágenes del famoso actor sonriente junto a su mamá. La señora Maru, como se le conocía, vivía en un asilo desde 2017, luego de que el actor se enterara de que su madre sufría de maltratos por parte de la gente a la que él pagaba para que la cuidaran, y lo que provocó que la mujer estuviera en terapia intensiva y perdiera un brazo. Yañez y su madre tenían una relación cercana y en varias ocasiones le expresó su cariño. Como ocurrió apenas hace unos días, cuando le dedicó el poema Bonita, que dice Ella es bonita, no bonita de aquellas que roban portadas, ella es bonita de aquellas que con una sola sonrisa te roban el alma. El actor estaba muy agradecido con su madre, quien trabajó como celadora en una cárcel para mantenerlo. En una entrevista en noviembre de 2019 para el programa Venga la Alegría, Yañez reveló que el amor por su madre era tan grande que de niño quería casarse con ella. Me quería casar con ella y formar un hogar. Cuando estás chavo, no piensas en cosas distorsionadas, te lo estoy diciendo como el amor puro de un ser humano a otro. Gracias. 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 Gracias.